Hace falta agreguer esta corrupción con poder, con aceite, con respaldo de Dios. No estoy hablando de los dos apagados, estoy hablando de las tochas prendidas. ¡Arabálo! Esa le ven al fuego, que el pueblo no se apague, que no permita que el diablo te robe el pozo. ¡Arabá Dios! ¡Sala la balancera! La vida dice que Dios va a vivir medio de alabanza. Nos dice que la queja avanza. Entonces la gente con esa queja. ¡Hombre, gloria! Esto es pelado. En caso de esta gente, me duele aquí, me duele acá. Queja. Dios no te mandó a quejarte. Dios no te mandó a quejarte. ¡Quejarte! ¡Hombre, gloria! ¡Hombre, gloria! ¡Hombre, gloria! ¡Hombre, gloria! Esto es el problema que tenemos, que tenemos muchas fachadas. ¡Hombre, gloria! ¡Hombre, gloria! Se fueron como 50 horas. ¡Hombre, gloria! ¡Hombre, gloria! Se ven bien. Hay gente que yo le digo, está haciendo su ciclo. Apagado. Falta la campela, pero largo, para que una fachada. Tiene fachadas de pentecostal, pero no alabas a Dios. ¡Aguanta la prueba! ¡Aplausos! ¡Fuego! 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 ¡Fuego Recíbelo, 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 recíbelo. La primera enseñanza de mi existencia, don Adiós Jesús. A los suyos míos, a los suyos goles que se vieron. Fue tentado en todo, mas en él no hubo pecado. Cuando dice que fue tentado en todo, no muestra cito de que y de que no fue. En todo, en todo. Fue tentado en todo, mas en él no hubo pecado. Jesús resistió el pecado. Aguantó la tentación. Aguantó la tentación. Hizo resistencia. Si vamos a la Biblia, vas a ver personajes que resistieron. Que se mantuvieron firmes en su creencia y en su posición. Salud a la mesa y a la Biblia eran tres jóvenes. Amén. Así es. Tres jóvenes con unas características especiales. Alaban a Dios. Alaban a Dios. Era muy durante. Le gustaba el fuego. Cayeron en casa con este rey. Namos con los 11 en el vecino. Se puso como un pabito real. Como ellos o tres por ahí. Y antes de la caída viene el tibet de espíritu. Le dieron una estatua de oro. Filmó unos edictos. El que no canta por la provincia. Preparó una fiesta ahí. Preparó los músicos. Y dijo cuando suena la trompeta. Cuando suena la batería. Cuando suena los panteros. Todo buen mundo. Se tiene que encontrar. Y abordar la estatua. ¡Gloria! 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 Pero pasó algo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! O sea, a través de la cabina de Godillero. No vamos a doblar la estatua. ¿Por qué atacar tanto a negro? Yo no voy a doblar la estatua. ¡Gloria! ¿Por qué persigue tanto a negro? Yo no voy a doblar esa bandita estatua de oro. ¡Gloria a Dios! O sea, a través de la cabina de Godillero. ¡No vamos a doblar la estatua! Y mira lo que dijeron. Nos libre Dios. No nos libre. No vamos a doblar la estatua. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Aunque había años lograrse con el... Aunque, hey, nos está trabajando en las provincias. Había un edicto que el quemador era la estatua. ¿Y van a meter dónde? Es un momento. De fuego. Y lo más brutal fue que me quiera una sagrada pesada que tengo en el horno. Estamos hablando de resistir. ¡A la maldita! Ellos no, ellos no se dejaron llevar como la corriente. ¡Pintón! Camarón que se envuelve y se lo lleva la corriente. ¡Gloria! Por eso es que hay muchos que pensaban en el espíritu y dan en la carne. ¡Santo! Por eso es que hay muchos que Dios los usaba, porque ya no los usaban, están apagados. ¡Santo! Por eso es que hay muchos que estaban prendidos y ahora están con los guipios, echando señales, pero uno... No, hermano, que se conviertan ellos a mí, yo no me voy a convertir a nadie. Quiero que usted sepa que se conviertan a mí, yo no me voy a convertir a ellos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pero me doy una postura. ¡Si es más! Desde el principio, esto va a durar también. ¡Amén! o sea que uno que primero era pentecostal y ahora son aleluya lo puedo decir ahora son liberales hay unos pastores que les gustaba el fuego y ahora estaban con los bomberos no dejes que el bombero que apague el fuego por eso hay gente que alababan a Dios y ahora no lo alaban hay gente que lanzaban en el Espíritu y ahora no lanzan hay gente que lloraban y ahora no joran hay gente que no ayudan hay gente que buscaban a Dios y ahora no lo buscan yo muero pentecostal y usted ve los mensajes que yo prediqué en el 99 y son los mensajes que estoy predicando en el 2023 a mí no me cambia a nadie yo sigo pentecostal entonces saldrá el Señor que no se fue su problema se mantuvieron en la posición no no vamos a adorar no somos idolatras nosotros vamos a adorar a Dios no somos libres no somos libres no la vamos a adorar hagan lo que quieran con nosotros lo metieron en el horno lo calentaron 7 veces 450 Fahrenheit el soldado que se asomó a observar que estaba pasando se quemó aleluya cuando fue el mensajero para llevarle a la noticia a observar que estaba pasando cuando reviró con el notebook con la libretita de anotación alábalo como a la campaña que envían gente pero hay que ver si el negro está todavía prendido y cuando está un poquito más viejito pero todavía está prendido ajá cuando mandan dos o tres espías a los cultos a ti qué pasa pastor yo no paso a todos los pastores vayan a ver si el culto de anotación está lleno cuando llegan trayendo un caldo a cero todavía llegan 500,000 mil y pico de personas pues yo con el negro como llamo el hombre a el negro como llamo el Dios y aunque el negro no lo despalda hay una espía y yo le digo dejalo quieto que lleve la noticia si esto está prendido esto está prendido en gran tela mire hermano cuando regresaron le dieron hay un problema aquí qué pasó cuántos fueron los que echamos al horno tres saldrán me salen ya me dejo pero hay un problema porque dentro del horno hay cuatro y que la apariencia del cuerpo personaje parece como la de un Dios no era lo que parecía era que Dios estaba allí vendido no se quemaron no se quemaron por favor no se quemaron toca a nadie que vive la prueba no te va a mandar Dios mío resiste 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 cuando pases por el fuego no te quemarás cuando pases por las aguas no te ahogarás la llamada me va a mandar en ti. ¡Resiste! Veo que esta iglesia apare, veo que esta iglesia apare, se va a abrir la puerta, va a abrir la iglesia, te vas a meter, lo que te prometí, lo que te prometí, vamos ya 10 años atrás lo voy a hacer, 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 lo voy a hacer. ¡Resiste! ¡Aleluya! ¡Aguanta! ¡Vamos! ¡Venga acá, coge! ¡Venga, coge! ¡Resiste! ¡Aguanta! ¡A la hermosla ya! ¡Yo tengo que resistir! ¡Aleluya! ¡Yo tengo que aguantar! ¡Aunque no tenga fuerza! ¡Yo tengo que suportar! ¡No me vas a llevar! ¡No me vas a captar! ¡No me vas a pagar! ¡Mira, coge! 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 ¡Mira, coge por qué siento, Dios aquí aquel gente que estaba en la cuenta fue hasta un hasta un, le vamos a decir al diablo Si no te callas, si no te callas, me gusta la boca. Si no te digas, te caso por encima. ¡Hasta hoy! ¡Hasta hoy! ¡Pastor Luis! ¡Es que estoy de él y... ¡Pilad el juez, señor! Yo quiero más de la raja fuerza como la que te gusta. ¡Pastor, a mí es que usted lo entiende! Esto no es cuestión de tendencia. Esto es que esto te puede ser. Todas las que me digan se las voy a vaciar. Porque aquí no hay excusa. Si me convertiste en una vuelta atrás. Aguanta como un hombre. Aguanta como una mujer. ¡Volta! ¡Que Cristo viene con un sirio! ¡Viva Dios! ¡Viva Dios! ¡Viva Dios! ¡Viva Dios! ¡Al poder, Jesús! ¡Con gloria! Miren nada. ¡Va a buscarle! ¡A lo melhores! Todos los hombres bíblicos usados por Dios y amados por Dios, que marcaron las páginas de la Biblia y se van a hacer cuenta que todos tuvieron que eso por la iglesia. ¡Eh! El jefe del buen edicto que nadie podió ir al chino fuera de él. Solamente había que clasarle al jefe que se crea a Dios. Y a mí él abrió la ventana hacia Jerusalén y se dio de esa orgullosa. ¿Y qué pasó? Las estaban. Igual, el jefe lo amaba. Pero había expuesto un edicto que todo el que se obedeciera había que meterlo donde él. En un fosil lleno de leones. Leones hambrientos. Leones con hambre. Me echaron a Daniel en el foso. Tú no sabes las veces que a mí me echaron primero en el horno de fuego. ¿Dónde quieres? Después me echaron en el foso. Con los leones. Y los leones terminaron jugando conmigo. Cuando fueron por la mañana a buscar a Daniel, el cuerpo de Daniel. Se dieron cuenta que Daniel estaba vivito y corriendo. Y los leones se habían convertido en cajitos. ¡Pen, michu, michu! ¡Pen, michu, michu! ¡Pen, michu, michu! Agraba. ¿Cuánto pueden agravar a la león de aquí? ¿Sabes lo que dijo el rey? Porque es que cuando la gente vea que tú te has mantenido. Que nadie te ha podido cargar. Que nadie te ha podido detener. Van a tener que decir lo que dijo el rey. Daniel, el Dios que tú continuamente te sirves. Que nadie te ha dejado de la boca de los leones. ¡Daniel, el delito! ¡Vive! ¡Vive, Dios! Mira, 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 mira ¡Llulón! 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 ¡Santo mi Dios! ¡Llulón! 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 ¡El galón está jugando! ¡Gloria! ¡Y un ataque del diablo para terminar contigo! ¡Santo! No estás aquí por casualidad, estás por una causa, Dios te trajo, está en la noche tuya. ¡Lluya! Hay planes de Dios, Tú sabes quién es, tío, pero estás lejos Acércate, cobre Cobre, cobre El tiempo se está acabando Mi María te olía, me estaba muerto Palámalo, si no Dios mío, yo siento aquí la presencia de Dios La cobertura de Dios sea sobre mí La cobertura de Dios sea sobre estos niños Es la noche de Dios El que está aquí hoy apartado El diablo no está jugando Está arrancando cabeza Es momento de Dios O le busca, o te muere O busca Dios, te muere ¡Gracias! ¡Aleluya! ¡Moderoso Dios! ¡Gloria, gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Guau! ¡Moderoso, gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Por eso el salvista dijo Lo va, me librará Del lazo, del cazador De la peste, de tu torra Con su pluma, me cubrirá Debajo de su sala Yo estaré seguro Por eso el salvista dijo Por un camino vendrán a atacarme Y por siete, Dios va, los hará Salir por tiempo Por eso el salvista dijo Que yo te baño en el soporte De muerte, no te merezcan De alguno Porque Dios va Dios va Estará conmigo Esto es cuestión de resistir Yo aprendí algo Yo me he hablado Yo creo Aunque no vea Yo creo Porque esa es la fe La mala cosa que no se conoce Y fuera Dios me da una palabra Yo confío Amén Porque Dios dijo No te va a mentir No te va a repetirse Lo que Dios dice Dios lo hace Amén Así es Cuando algo es de Dios Va a sufrirte Ataques Amén La primera señal Que tu llamabas Es de Dios Es que el diablo No va a querer Que tu funciones Como un dominito La primera señal De que algo es de Dios Que el diablo No va a querer Que esto esté ahí O sea Dios te trajo Esta iglesia Y te puso aquí Y te utilizamos La señal De que este Dios Te van a querer Sacar de aquí Y van a empezar A ver La pastora De los hermanos De la iglesia Esa es la señal De que aquí Es que Dios Te quiere Aquí A mi iglesia Te llamaba Mi hermano Me levantó Mi hermano Y yo Mira fíjate Yo Decime que Que me enfoqué Que te fuera de ahí Porque Porque tú estás loco Y yo le dije Marón Eso es verdad Y yo le dije Pero ¿Cómo que? Bueno Y me levanté Y más loco que antes Porque Pablo dijo Que lo que lo curaba A nosotros Es por el Dios Pero ¿Quién creyó Que yo estaba loco En medio Vemos que aquí Aquí hay La gente pobre De Vizca Sanca Y en la iglesia De él ¿Qué es lo que hay? Un suelo En todo La gente carnal No entiende Al espiritual El carnal Mira las cosas En la chuleta Está como el sainte En el kit Cien por ciento Carne a la parrilla Y tú lo sabes El espiritual Mira las cosas En el espíritu Cuando Dios Cuando Dios Se mete a la parte Cuando Dios Se mete a la parte Cuando Dios Se mete a la parte Se mete a la parte Cuando Dios A mí me importa Un comino Lo que usted dice Cuando usted piense A mí me llamó Dios Y me va a tener que soportar Porque al que Dios Llama Dios nos respALta Y lo que yo hablo Yo oro, señor, ¿qué mensaje está ahí? Lo que no me he dado está ahí Amén, así es Pastora Jaspi No vuelva a dar la de broma Es que me dio desordenado ¿Cuándo usted dio a Jesús en orden ante los hombres? Aleluya ¿Los del Cedepín lo querían matar? Sí Los fariseos, claro, los líderes religiosos Fueron los que lo atacaban Y los doctores de la ley Que eran los que enseñaban El rollo, la palabra Lo odiaban Es que me odian a mi hermano Que no hablas, es que me aman Va por el pueblo Es verdad Es que hay un cumpleaños Hasta por el correo Carta Gente que yo ni conozco Estados sonidos Pastora y residentes de Considio Gente que no me placa Que no se niña son Estamos orgullosos de tu trayectoria Dale, maraca Que está contigo Uno se siente bien Usted tiene que entender Que son malos Que están contigo Que lo que están en contra Yo le digo Señor Abre los ojos A esta gente Para que vean Que son malos Que están con nosotros Que los que están en contra Entonces tú a veces Miras más Que lo que hace el diablo Tanto Tú a veces Miras más Que lo que hace tu enemigo Claro Si es tu enemigo Lo que vas a ver Es que te va a atacar Pero no mira Cuánto fue una tarde Dios ha puesto Al lado tuyo Aleluya No mira cuántos estudian Están ahí Ahí Levantándote las manos Cada vez que te cansa Aleluya Yo aprendí Yo maduré Yo era un niño antes Pero soy un viejo En el Evangelio Ahora Son malos que están conmigo Que el diablo lo sepa Son malos que están con nosotros Son malos que apoyan Son malos que respaldan El que Dios llama a Dios Los respaldan Y cuando no hay otro profeta Tú mismo ministres de Dios Están conmigo Dios está conmigo Dios está conmigo Dios no me dejará Dios no me dejará Dios no me dejará Aleluya Abazó Abazó Abazando La presencia De Dios conmigo Aleluya Dios está conmigo Dios está conmigo Guau Amoroso es el Señor Mire a lo menos que Los profetas le profetizan Es a los pastores Mire Dios Aleluya A lo menos que Dios le profetiza Dios no los profeta Los ministerios Usted ve una campaña Y ve el evangelista más previó Orando a todo el mundo Profetizando a todo el mundo Y el pastor Mire Tú, tú, tú Pero el pastor Es el más maduro El pastor Si Dios me habla Y si Dios no me habla Ya Dios me habló Yo vivo de los que Dios me habló Si Dios me habló Vamos a ver Esa palabra está Dijiste todavía Si Dios no me habló Ya me habló dos años Yo creo que Dios me dice Te voy a dar la victoria Me prendo un baño En el oído En el corazón Y en el espíritu ¡Me voy! ¡Voy! ¡La victoria! Mira, el pastor Llegó a mi iglesia ¡Santo Dios! Él no sabía Ni lo que le estaba pasando Yo estaba enfermo Grave Y ahí paraba los matos Y el mundo Viendo al baño ¡Qué victoria! Y yo enfermo Pero estaba enfermo Enfermo No era COVID Esas cosas Tenía un problema En el sillón brutal Enfermo En el sillón Me estaba ganando El 36% Y yo decía Eso sí Yo no te estaba Hasta hay que realizarte Y yo dije ¡Eh! ¡Qué enfermo Dios! Pero es que ¡Aleluya! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Vamos a predicar Para todos juntos Para toda la campaña Débil No puede ni andar Porque cuando Si no te falla El malo Te pones débil Una cosa brutal No me puede levantar De la cama Yo levantaba el caballo Y yo decía ¡Ay, Dios mío! ¡Esto es tan fuerte! Y así me iba Y yo decía ¡Ay, Dios mío! Yo empecé a predicar Y entonces Allá en Begabá Yo levanto una paralítica Y por allá En Kilogrante Una mujer que no veía Comenzó a ver y a gritar Y yo así Alaba a lugar Para que usted Pero ya había una palabra La puerta que yo abro No la hacía en la nadie Pero yo ya está En el frente de tu Puesto el cortillo Como poderoso en arte Y yo no me dije ¡Esto me moriría! ¡No, no! ¡No crees lo que Dios abrió! ¡Y ya! ¡Sí! 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 El pastor llegó allí No, hermano Como en todo Gloria Señor, si tú quieres Que yo vaya Para ese viaje Ábrame Siempre Yo le pido Confirmación A Dios Para mi salida Eso es así Ajá Dios amén Yo no veo Gracias al pastor Porque estoy A ver Yo le digo Los cultos Las cositas Y este hombre Llegó allí Como un loco Disparando ¡Pam! 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 A fuego Y yo le digo Estos son los cultos Que a mí me gustan ¡A la madre! Yo voy a un culto De mi iglesia Que está mal A lo mejor Me voy a ir para la oficina ¿Verdad? Vení a la patrón Él se está echando A un culto ¿No le digo A un culto? Dame tres o cuatro cultos Porque no se alimenta Yo no sé si ¿O usted se cree Que es el culto de Dios Mucho tiempo? ¡No, no! Ese es el mensaje Terrible ¡Gloria! ¡Qué buen medio! Y al final Me agarró por las manos Y me dijo Te llevo Como una palomita Por todos los estados Sin iros Te montas en esa luz Y te vas para el viaje Y te voy a dar mensaje En los hoteles Porque hay iglesias Que te voy a llevar Que los alcaldes Están sucios Y me van a decir A los pastores Que se limpien ¡Vas y vienes! ¡Gracias a mi Dios! Y automáticamente El otro día Yo abrí la agenda Y así llegó Se llegó El 26 de enero Ya febrero Hasta ayer Y marzo Y ayer Los llamaron De otros pastores De la Florida O sea Me juró que son ¡Gracias a mi Dios! ¿Por qué? Porque fue Dios ¡Amén! Entonces ¿Qué tú vas a hacer? Dices Fíjate Pero si estoy No ¿Qué? Muchachos Aunque sea Aunque sea Calastrado Ven acá Párate ahí Y no tenga miedo Párate ahí Aunque sea Calastrado Vamos a llen Lleva Aunque sea Calastrado Ven acá Hacen amor Porque Lo que el diablo No aguanta Es un creyente Que haga la voluntad De Dios ¡Adiós! 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 ¡Así son que! ¡Adiós! 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 ¡Terminan! ¡Resiste! ¡Aguanta! ¡Y soporta! ¡Santiago dijo que! ¡Bienaventurado El hermano que! ¡Soporta! ¡Soporta la tentación! Porque cuando Eras recibido ¿Qué? Resistirá La columna de vida Que Dios ha prometido Si quieren bendición Tienen que mantenerse hasta el fin Dicen que los que perseveran Hasta el fin serán salvos No dicen los que empiezan Y no terminan No dicen los que llegan a la mitad Los que perseveran hasta el fin Hasta los últimos Serán salvos ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Voy a terminar La vida que dice En el programa Ojalá a Dios Porque hay historia A ver si estoy sano De 10 a 1 Soy bolsillo 804.1 FM Pero no vas a tener la opción Óyala No vas a estar creado O sea que la vida Te mando a ser la fe ¡Gloria a Dios! Todos los miembros Se me caen ¡Gloria a Dios! Juntamente con la prueba Dios te da ¡Gloria a Dios! 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 Juntamente con la prueba Dios te da la salida ¡Gloria a Dios! Lo que pasa es que a veces Te pasa como el perro de Israel ¿Cuántos años Estuvieron dando cuenta? Porque están mirando Lo que no tienes que mirar Porque me da la prueba Y no me la prueba Para que no me la salida ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! la gente se despega vuelve el loco cálmate pero Dios ¿cómo después de haber un milagro vio un milagro tan terrible 5 mil hombres con unos 50 mujeres y dos niños acababa de ver eso en la orilla y ahora que este medio del mar te dio un poco de viento y me espeluzó un poco en la jola pero si lo acababa de ver lo acababa de ver es una palabra de duda estaba confundido tu hermano tan terrible que fue uno de los que vio ¡un patamar! le digo si eres tú mira esto manda que ayú ¿y tú te crees? para sacarse el agua a Dios déjese de estar poniendo de señales a Dios porque va a coger un bombazo de Dios y donde Dios mete la surda a la derecha con hace más pelo si Dios te habló puede ser aquel puede ser aquella puede ser el hermano nuevo la hermana vieja el hermano el hermano que lleva menos tiempo aquel que sabía que hay y se levantó de nuevo si te digo así te dice el Señor y una palabra de parte de Dios ¡crea! ¡Viva Dios! ¡crea en Dios! ¡Viva 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 Dios! La gente le pueden decir señales a Dios usted está hablando del nombre del Rey Supremo Soberano lo más grande que existe si Dios te dijo va por aquí es por ahí si Dios te dijo ¡no! ¡ya! si te dijo no dejar de estar ayunando por eso si te dijo no hay que no sirve que no funciona ¡ya! ¡Viva Dios! ¡Viva Dios! ¡Viva Dios! ¡ya! así y Pedro le dio por la macacoja eres tú y el viento y las aguas y la aguas que eres tú y Jesús caminó por encima de las aguas Jesús no es los hombres ustedes han tenido un jet ski un calla o no que pate por encima de las aguas Jesús le dice a las aguas conviértase conviértase en una ceja para Dios vas a llegar a la gente porque las piedras están en su piel y se hacen lo que diga Dios y en el cielo de la tega y en el cielo de la tega y en el cielo de la tega es el gran desobredado o mi cierto ni sabiente todo no le va a desobredado nunca vas a ver a Dios nunca vas a ver a Dios natural porque eres sobrenatural nunca vas a ver a Dios lo natural no lo busques lo natural eres sobrenatural usted dice que no Dios dice que sí usted cresta Dios su usted divide Dios multiplica el médico dice te mueve para que queden el vergüenza de los médicos no te mueve el ginecólogo dice que va a salir anormal Dios dice va a salir rubio la mamá sube lindo precioso sano saludable porque a Dios le gustan los retos de la me está cretando a Dios yo prometí una batalla pero Dios si eres tú yo quiero caminar por la sala para este papito este pedido el pedido siempre fue cabezón ven aquí fíjense la vida dice que Pedro estaba mirando al maestro y cuando puso su peso a las aguas dice que comenzó a andar por encima de las aguas y Pedro seguía fijamente mirando a Cristo con su convicción y su fuerza y confianza seguía caminando sobre las aguas pero dice que mirando se ha quitado la mirada y mirando el fuerte viento y mirando las fuertes olas por eso hay gente hundiéndose dentro de la iglesia con todo el pelo largo con toda la falda larga con toda la pandeirena con toda la calentos que tiene gente hundiéndose porque está mirando porque no tiene que mirar el ave que más abunda dentro de la iglesia es el ave igual porque yo no tengo que estar mirando para los lados te mando a estar mirando a él al blanco al blanco al blanco Cristo 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 viene Cristo Cristo bautiza Cristo 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 se te calla el otro se te calla que estoy mirando a Cristo porque es Cristo Cristo ¿cuándo cabe un pescador que no sabe nadar? yo recuerdo desde los tres años mi papá me cae y me enseñó lo primero que me enseñó antes de enseñar a usar la bala los esnokles las cadenas los tanques los arpones y antes de enseñarme a usar el bote y todas esas cosas mi papá me enseñó a nadar nadar porque de qué vale que sepa usar todos los instrumentos de un pescador y no sepas nadar en tu lugar de trabajo te ahogas ahí mismo entonces porque ahí se te pego se está abogando y se era pescador es como el que te diga que el mecánico no sabe cargar un motor porque el de pita no saca muera esa era la sábado donde él pescaba se estaba ahogando aquí le importan tus intereses y tus diplomas aquí le importan tus bachilleratos y tu maestría si no buscas a Dios te mientes si no buscas a Dios el diablo te lleva perdón de mi expresión aquí no vale nada de lo de hombre aquí no te vale ahora lo que tenemos que acercar lo de Dios tenemos que buscar a Dios tenemos que creer en Dios mire cuando Pedro vio que tenía el agua hasta el cuello ya se estaba ahogando entonces reaccionó y creyó te capacito por eso a veces Dios permite que tu cabeza te corte el piso si no quieres a la buena vas a querer a la mala pero de una forma de otra Dios te sana entonces perdón y yo maestro sálvame que me ahogo dice que el señor que asió de él dice que lo agajó con fuerza y lo levantó y que le digo hombre de poca fe por qué dudaste por qué dudaste por qué dudaste reprendió el viento y el mar se calmó todo entonces los discípulos dijeron verdaderamente todo el que dijo te digo que mamá es así entonces gente que tiene que ver para que el no te tiene que creer para entonces ver no es ver para creer es creer para entonces ver apunte y sacó a la mano no se trae tu prueba a tu baralla a tu lucha no se si estás peleando con temor de jerarquía principal de gobernador de la tijera no se brujo sardero espiritero no se que está haciendo la guerra pero nadie puede con temor que tengamos ponte de pie ponte de pie aleluya 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 pastora esto 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 pastor vamos a hacer un revólute vamos a meter todas las iglesias aquí con la pastora vamos a hacer una vigilia completa hasta las 6 vamos a hacer un revólute así aquí en el torquilante yo y en el 26 eso lo vamos a hacer si veras el diablo le va a dar mi hera yo quiero que en todo el que está queriendo aquí que necesite fuerza nueva pase a la alcalde que va lleno de dios aquí que va lleno pase pase acérdense la iglesia coja pase pase vamos a entregar unos paños unido para que usted une a su casa así que yo quiero que pase toda la iglesia para que se lleven sus pañitos unido un encuentro de los nenes su encuentro matrimonial el carro su esposo su esposa la familia vamos pase 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 dios está aquí pase el espíritu está aquí pase se le doy el tránsito de dios de dios de dios vaya pasando que su mano se caiga su mano abajo y te frota su mano arriba de victoria cuando la mano está arriba está hablando señal al diablo estoy de pie que me estás atacando me estás tirando la mano arriba y me dice estoy de pie estoy parado no me has tumbado vamos 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 levante necesito 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 conmigo aquí mani donde está mani 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 suelo conmigo traeme los paños conce conce aquí 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 levante las manos levante las manos levante las manos diga conmigo no salta no salta señor dame fuerzas para yo pelear esta batalla dame la victoria mi casa mi familia mis hijos mi matrimonio están en tus manos diga satanás te reprendo en el nombre de jesús prepara ese parquito de que se te he hecho fuera 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 alabia 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 en el nombre de jesús pon buenas manos sobre cada uno de los setanos que llegaron hasta tu casa te pido que tú le des fuerza dale fuerza a este pueblo dale fuerza a este pueblo llénalos con la opción de tu espíritu dale fuerza a cada dama a cada joven a cada familia dale fuerza ahora ahora lo que tú comienzas tú lo terminas lo que tú empiezas tú lo terminas fortalecen el poder de tu espíritu fortalecen el poder de tu espíritu fortalecen el poder de tu espíritu fortalecen el poder de tu fuerza tú no te cargas tú llegas a tiempo tú elegimos para el que peleamos estas batallas Dios mío dame un par de eso dame un par de eso dame un par de eso vamos a irnos a casa vamos a irnos a su vamos a irnos a familia y le vas a decir al diablo y le vas a decir al diablo no nos tocas los ríos no nos tocas mi casa no nos tocas que frega te vas a tomar que frega que frega es una que frega la opción para la vida que está la opción de Dios eso es lo que queremos que frega que frega que frega que salgan a pelear esta batalla que salgan a luchar que salgan a batallar se prendió se prendió se prendió se prendió que salgan a batallar ahora hay espacio que se suelten el espíritu que se suelten boom 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 la presencia de Dios. Gracias, papá, gracias, 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 gracias. Señor, ponga la mano. Tu presencia, tu sión, tu poder.